Buenas tardes, soy tu facilitadora, Heranda Niaguayo. Este es un video para explicar lo que tienes que hacer en esta actividad integradora número uno. Bueno, lo primero que hacer hay que descargar el archivo y se muestra de la siguiente manera. Hay que poner los datos que nos proporcionan, o bueno, que nos piden, hay que proporcionarlos. Y el grupo lo podemos localizar siempre en la sección de participantes, ahí nos dice el grupo al que pertenecemos. Y es importante leer muy bien las instrucciones porque nos pide un color de fuente. Posteriormente van a contestar tres preguntas. ¿Qué son las TIC? ¿Cómo se usan? ¿Y cuáles son sus efectos en la sociedad? Para esto, si leemos las demás instrucciones, nos pide que busquemos tres medios de información. Uno impreso, un multimedia y uno digital. Por ejemplo, voy a buscar un medio impreso como un libro impreso o un periódico impreso que hable acerca de las TIC. Voy a buscar un medio multimedia como un video o una película que hable de cómo se utilizan las TIC. Y voy a utilizar un medio digital, puede ser un blog, una página web que hable acerca de qué son las TIC. Entonces, ¿y cómo son sus efectos en la sociedad? ¿Por qué? Porque yo voy a venir a contestar, a insertar esta tabla y yo les doy una sugerencia en la sección de avisos para poner su tabla. En la tabla es importante poner los datos en orden, pero además presentar un formato adecuado que muestre sus habilidades en el uso del procesador de texto. Y yo pongo aquí esta tabla donde les digo un medio impreso puede ser un libro, revista, periódico o enciclopedia. Un medio multimedia puede ser video, película, canción o presentación. Un elemento digital puede ser una página web, blog, revista electrónica, libro electrónico, artículo en línea. Y la referencia no es un enlace, la referencia no es describir que es un medio multimedia o impreso o digital, sino es identificar todos los elementos para formar una referencia. Que son apellido, nombre de la autora o autor institucional, título de la obra, intérprete, etc. Todo esto lo vas a aprender en el manual de citas y referencias en estilo Chicago, pero también en avisos. Hay varios videos para hacerlo. Te recomiendo que lo verifiques. En la columna ¿Por qué es confiable? Tienes que responder cinco preguntas de acuerdo al recurso de búsqueda de la información confiable. Por ejemplo, en la última parte de la tabla yo les doy un ejemplo de un medio digital. Es una revista electrónica y ¿Por qué es confiable? Porque responde a cinco preguntas. El autor es un experto de qué área y describo de dónde es. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo es actualizada la fecha o de qué fecha es? ¿Cómo se presenta la información? ¿De qué habla la información? ¿Y cómo o mejor dicho quién presenta esta información además del autor? Son cinco preguntas que nos marca el recurso de quién es, cuándo, qué, cómo y dónde se tienen que responder ahí. Y ¿Por qué elijo esta fuente de información? Ahí sí ya tienes un poquito más de libertad para describir de qué trata el artículo. Esto es lo que tienes que hacer para responder esta tabla. Posteriormente, no se te olvide participar en el foro de Aprendiendo y hacer tu captura de pantalla de esa participación. Es importante que tu mensaje cumpla con la netiqueta y que pongas en el enlace esa fuente confiable. Y de preferencia que sea esa fuente que nos hable acerca del tema de TIC. Espero que esto les ayude. Hasta luego. Ah, por cierto, no se les olvide revisar su ortografía y nombrar al archivo como se solicita. Todo esto está en avisos. Por eso les recomiendo que lo vean todos los lunes ahí. ¡Gracias!